Saludos. Deseo agradecer al Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico por el Premio Otorgado de Servicios Distinguidos en Educación. Es un honor para mí recibir esta distinción. Desde el año 2001 me he dedicado a la docencia, enseñando contabilidad a los futuros contadores de nuestro país. Me apasiona mi profesión y sobre todo lograr que a los jóvenes les interese tanto la contabilidad como a mí. Mi más grande satisfacción es ayudar a los jóvenes a lograr sus sueños, ver cómo se convierten en profesionales, en CPA. Le doy gracias a Dios por haberme permitido lograr mis metas profesionales de convertirme en CPA y en profesora de contabilidad de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, la UP, mi alma mater. Soy una jerezana orgullosa de mi universidad y agradezco la oportunidad de poder aportar a Puerto Rico y a la UPR a través de la enseñanza. Todo lo que he logrado profesionalmente se lo debo, además de a mi amada familia, a mi querida universidad, la UP. Le pido a Dios mucha salud para poder seguir haciendo lo que me gusta. Enseñar Contabilidad. Muchas gracias.